Pasaron por el raro firmamento que no oyeron mi reclamo y alocadas siguieron su camino cambiando mi destino y matando en flor la ilusión de un amor Oh nubes pasajeras, oh nubes del ensueño que hiciste concebir al corazón un amor de ilusión que jamás tuvo dueño Seguir, pasar, cumplir vuestro destino que cuando en el espacio ruge el trueno entonces pensaréis que solo fuisteis un momento las nubes del ensueño Pasaron por el raro firmamento las nubes del ensueño y un momento las quité de tener para que ya sea su pensamiento Mas hay que no oyeron mi reclamo y alocadas siguieron su camino cambiando mi destino y matando en flor la ilusión de un amor Oh nubes pasajeras, oh nubes del ensueño que hiciste concebir al corazón Un amor de ilusión que jamás tuvo dueño Seguir, pasar, cumplir vuestro destino que cuando en el espacio ruge el trueno Entonces pensaréis que solo fuisteis un momento las nubes del ensueño Qu��, pasar, durante su ruge el trueno Gracias por ver el video.